Arabia Saudí. Muhammad Al-Qahtani. El embajador árabe, Muhammad Al-Qahtani, mientras daba un discurso, se desplomó y falleció al instante. El embajador de Arabia Saudita, participaba de la conferencia árabe-africana en el Cairo, cuando, al tomar la palabra desde un atril, se descompensó y cayó bruscamente al suelo. El momento, quedó registrado en un video que luego, se difundió a través de las redes sociales y, se viralizó con velocidad. Entre los presentes del encuentro, se hallaba su esposa, Emiratial, Javri. Testigo atónita de lo que estaba sucediendo. Javri. Testigo atónita de lo que estaba sucediendo.